El presidente de la República, como lo dio a conocer hoy por la mañana, sostuvo un breve pero muy importante encuentro con el profesor Escobar y la señora Dolores. En un primer momento ellos señalan que no almacenan las imágenes, que solo es monitoreo en tiempo real y que no contaban con ese material. Sin embargo, después que se conminó ya con una mayor fuerza legal, finalmente ellos entregan videos que... El gobierno federal ya está encima del fiscal de Nuevo León y saben que se van a llevar al fiscal y se van a llevar a los dueños del motel porque en su momento no presentaron los videos y obstruyeron la justicia y saben que se va a dar con los responsables y saben que se va a hacer otra, una tercera autopsia si llegara a ser necesario porque no podemos permitir que haya tantas diferencias entre la autopsia presentada por la fiscalía y entre la autopsia privada presentada por la familia de la joven. Ya basta de tanta impunidad, ya basta de tanta protección. Si la fiscalía de Nuevo León protegió a los responsables, si la fiscalía de Nuevo León protegió a los dueños del motel, pues tendrá que ser el gobierno federal quien sancione a los dueños del motel, a los responsables en caso de que llegaran a ser los mismos y a la fiscalía de Nuevo León con responsabilidad también para el gobernador Samuel García. Vamos a entrar con la carnita de la información a lo técnico porque el caso de la joven pues tiene varias contradicciones entre las dos autopsias y es por esto que se va a buscar una tercera opinión y aquí ponen entre paréntesis de ser necesario pues van a otra vez a profanar a la joven y le van a hacer otros estudios. Me parece que ya el caso ya ha ido muy lejos, el sufrimiento para la familia ha sido tremendo, imagínense tener que pasar por una, por otra y ahora otra autopsia, ya basta, ya basta, ¿a quién están protegiendo? Lo bueno es que pues el gobierno federal está abriendo esta puerta para solucionar el caso. Les voy a invitar a ver la cara nada más del secretario del fiscal de Nuevo León, no puede con la vergüenza, vamos a escuchar. El doctor Samuel García. El subsecretario de Seguridad Pública del gobierno federal. Escuchen, hasta la voz le tiembla a este señor porque tiene miedo de que la responsabilidad de la que incurrió pues lo termine llevando a prisión. Ahora, el secretario de Seguridad fue muy claro, fue muy claro en sus declaraciones que dio para este portal. Vamos a escuchar lo que se dijo. Que el presidente de la república, como lo dio a conocer hoy por la mañana, sostuvo un breve pero muy importante encuentro con el profesor Escobar y la señora Dolores, del cual se desprendió una instrucción para que pudiéramos sostener una reunión de parte nuestra representando al gobierno de México con el fiscal general y con el gobernador y con los padres de Devani a efecto de poder revisar los avances de las carpetas, las líneas de investigación. Ahora, esto es fundamental porque se van a presentar avances de las carpetas, se van a presentar avances en las líneas de investigación y aquí le preguntan de manera directa qué pasó, qué pasó con la omisión de los videos, le pregunta Adela Micha al secretario. A ver, subsecretario, comentaba yo con el auditorio que justo el viernes dijiste que el motel había incurrido en omisiones e incluso podría ser hasta en delitos. ¿Qué exactamente fue lo que pasó? Bueno, a este establecimiento, a través de sus representantes, se les pidió información sobre cámaras de video que pudieron haber captado imágenes de Devani o de cualquier otro evento que pudieran ayudar a la investigación. En un primer momento ellos señalan que no almacenan las imágenes, que solo es monitoreado en tiempo real y que no contaban con ese material. Sin embargo, después que se conminó ya con una mayor fuerza legal, finalmente ellos entregan videos que desafortunadamente han sido ventilados mediáticamente. ¿Y sobre esto? Pues ahí habla y le pregunta de manera directa la señora Adela Micha, ¿va a haber responsables, van a ir a la cárcel los que ocultaron los videos? Y esto responde al subsecretario. ¿Podría haber responsabilidades penales? Desde luego, pues es un tema que ya lo arrajará la indagatoria, pero ellos debieron haber colaborado desde el primer momento. Pues obstrucción a la justicia, ¡pum! Van a venir por ellos. Ahora, muy importante darse cuenta quiénes son los dueños de la empresa contigua y los dueños de este lugar. Nos encontramos con esta publicación en YouTube, en donde nos platican, pues, ¿qué pasó? Dice, él es Edén Collazo Soto, dueño de Alcosa, que también participó en el delito en contra de la joven y después de hacerle lo que le hicieron, la pusieron en un contenedor dentro de la empresa. Después de que ya empezó a leer feo, pues la pusieron en una sábana y la fueron a meter a la cisterna. El coche que llega al hotel, dice, es para dejar a la persona sin vida y que la fiscalía no quiere mostrar, el hotel tiene más cámaras que dan directo a la cisterna. Ella estaba corriendo de los dueños de la empresa y se había escondido 20 minutos hasta que la encontraron. Que muestran el video donde llega el vehículo dejando a la persona en la cisterna. Y dan más información, muestran los nexos con los políticos, muestran los nexos con abogados. Y bueno, a final de cuentas, amigas y amigos, pues nos habla de un trasfondo en el que más personas fueron privadas de su vida en ese lugar, que no pasó nada, que fueron encontradas en esa cisterna y que a final de cuentas la fiscalía en todos los casos dijo que se trató de accidentes. Ahora, periodistas que han cubierto este caso han tenido que irse del país, han tenido que irse a Nuevo León y también pues la señorita Azucena Uresti ha sido exhibida por su falta de pericia. En este caso vamos a escuchar. Otra cosa, ¿por qué como haces un peritaje de mi chat? ¿Por qué no haces un peritaje de toda mi cobertura de hace tantos años de desaparecidos, de feminicidios, de mujeres? No, por eso me sorprende tanto. Bueno, pero hay que decirlo, ¿verdad? Hay que decirlo también porque el hinchar es muy fácil. Número uno... No, perdón, aquí no hay... Yo te estoy cuestionando, no te estoy linchando, perdón. Tú me estás cuestionando. Pues te estoy cuestionando y creo que... Como que ya no saben ni cómo defenderse, lo cierto es que ella pues aceptó, sí, haber enviado un mensaje donde dice que está a favor de la fiscalía, pues siendo que la fiscalía protegió a los delincuentes, protegió a los responsables, protegió a los dueños del motel, protegió a los dueños de esta empresa Alcosa, que parece ser, pues están cada vez más metidos en el tema y que a final de cuentas tendrán que pagar por sus responsabilidades y tendrán que ser presentados ante un juez si es que la Fiscalía de la República, si es que su Procuraduría de Seguridad Pública pues llegan a hacer su trabajo de manera correcta. Lo cierto es que el presidente López Obrador pues tiene un compromiso ya muy importante hacia con los mexicanos y como no también hacia con el pueblo de nuestro país que está exigiendo respuestas, respuestas para este caso. Ahora vamos a escuchar esta parte de la entrevista porque aquí es cuando nos hablan particularmente del tercer dictamen que se va a buscar realizar. Vamos a escuchar. Los puntos es que la Fiscalía General de Nuevo León va a remitir al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México también un oficio de colaboración para que a través del área forense que tiene esta institución se pueda dictaminar con una tercería pues cuál es realmente la situación y comentar también que de haber necesidad de nuevos peritajes, de nuevos procesos forenses se van a realizar. Lo que no queremos y así fuimos todas las partes es que quede ninguna duda, ninguna duda de qué fue lo que pudo haberle pasado. Pues ahí está, se van a disipar todas las dudas por lo tanto pues esta es la última información que se ha vertido al respecto de este caso amigas y amigos pues hemos visto de todo, hemos visto videos que muestran a los amigos, hemos visto videos que muestran hasta el supuesto novio, videos que involucran a las amigas, videos que involucran a vehículos, videos que dicen que la joven iba saliendo del lugar, videos que dicen que la vieron entrar, videos que involucran hasta un número de habitación, videos que involucran a Jaguar, videos que involucran a tantas personas, ojalá que la Fiscalía de Nuevo León ahora asistida por el gobierno federal logren dar con los responsables y capturarlos, procesarlos, juzgarlos y sentenciarlos. Amigas y amigos llegamos al final de este video, recuerda que la historia la hacemos todos así que infórmate, actúa y pon a México en marcha. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!